Anda mi canto en la cueca con uñas de guitarrero Anda mi canto en la cueca con uñas de guitarrero Con la garganta reseca pidiendo un aropatero Con la garganta reseca pidiendo un aropatero Polvo de viejos caminos traigo de cuyo en mi acento Por eso busco en el vino su saborcito acontento Por eso busco en el vino su saborcito acontento Compadre una sola cosa yo le aseguro entre tantas En esta cueca el que canta tiene la seta orgullosa De San Juan y de Mendoza y de San Luis que le encanta Viven penando mis labios por un vinito casero Viven penando mis labios por un vinito casero Uno que borra el resabio de tanta tierra que quiero Uno que borra el resabio de tanta tierra que quiero Si no hay a mano un buen tinto pisado a pata en febrero Pronto ya un aro distinto que no se aguanta mi cuero Pronto ya un aro distinto que no se aguanta mi cuero Compadre una sola cosa yo le aseguro entre tantas En esta cueca el que canta tiene la seta orgullosa De San Juan y de Mendoza y de San Luis que le encanta De San Juan y de Mendoza y de San Juan y de Mendoza y de San Luis que le encanta